Memelandia, el domingo 27 no habrá narcobloqueos, ni casetas tomadas, ni asaltos en combis, ni levantones, porque todos van a la marcha. O sea, va a ser una marcha de criminales. ¿O no? ¿Qué más? Estimado contribuyente, cumple con tus obligaciones fiscales. ¿Por qué estos viajes no se pagan solos? Sad. Ese es el mensaje. De Marcelín, de Marcello. No tiene vergüenza este güey Marcello. ¿Cómo ven? El cerebro de un chairo. En el centro del cerebro está morena. Luego, habilidades para fabricar bombas, molotov, por ahí andan. Adicto al chemo, pues sí, le meten al cemento, pero por eso andan como andan, ¿no? Lenguaje zapatista, 2 de octubre, no se me olvida. La fobia al capitalismo, manifiesto comunista, capitalismo de Marx, trabajo y estudio. Pues sí, ¿dónde está? Mire, trabajo y estudio, es el más pequeñito. Fobia a la represión, pues sí, más o menos, ¿no? Adicto al borregatón. Adicciones al Che Guevara, Obrador, a Hugo Chávez, a Noroña, a Epigmenio, etcétera, etcétera. Así están los cerebros de los chaios. ¿Qué más? Morena, unidad, marcha el 27 de noviembre. Entidades, Ciudad de México, movilizados, 200.000. Estado de México, movilizados, 200.000. Morelos, 30.000. Puebla, 30.000. Hidalgo, 30.000. Chiapas, 15.000. Y Veracruz, 15.000. Mire, para esas movilizaciones, póngale, ¿qué le gusta? ¿Un mínimo de 500 pesos por persona? Póngale mil pesos, porque se debe gastar gasolina y los lonches y todo eso, ¿no? Mil pesos por persona. ¿Quién va a pagar todo eso? Y van a ser medio millón de personas, ¿no? ¿Cuántos son? Medio millón por mil personas. ¿No? 100 millones de pesos. ¿Quién los va a pagar? Pues nuestro dinero. No tienen madre, le digo. ¿Qué más? ¿Cómo se llamaría el peje en otros países? Esta es una joya. En Alemania se llamaría Otto von Frauden. En Arabia Saudita se llamaría el impostor. En China, Chan Chuyo. En Cuba, Silvio Panada. Silvio Panada. En Francia, Pierre de El Voto. En Grecia, Hurto sin escrúpulos. En Holanda, te van a estafar. En la India, Gandishima Farsa. Grandísima Farsa. En Israel, abran urnas. En Italia, Mashimo Atraco. En Japón, te quito tu bota. En Líbano, me estás al votar. Me estás al votar. En Portugal, Santiago Dutrán Piña. En Rusia, Iván Atimar. En Uganda, a mí me da lo mismo en Vietnam. Yo dancé. Eso es buenísimo. Quien lo hizo es un genio. Es buenísimo. Es una rata en cualquier caso, ¿no? La misma rata nada más que con distintos, en distintas lenguas. Princesa Fifiona. Con estas flamantes y preparadas secretarias de Educación Pública, ¿qué podría salir mal? Gente imbécil. No, bueno, las ratas están... ¿No? Es claro. ¿Qué más? Euclides Distance Analysis Group. Ah, mire. Dominancia en Twitter de los principales periodistas de México. Este es 17-18 de noviembre del 2022. Amplitud de la red en porcentaje de usuarios. Ricardo Alemán con el 12%. ¿Cómo ven? Y luego sigue Chumel Torres, López Dóriga, Epigmenio, Álvaro Delgado, Carlos Loret y otros. En estas 24 horas estuvimos en el primer lugar. En la dominancia. Periodistas en México, los principales. Ahí estamos. ¿Cómo ven? Gracias a ustedes, por supuesto. Con el 12%. ¿Está bien, no? Ahí vamos, ahí vamos. Y conste que nos quieren callar. Conste que nos han quitado todos nuestros patrocinios. Conste que nos quitaron todos los medios. Ya no tenemos ningún medio de los medios grandes. ¿No? Y aún así, estamos en primer lugar en Twitter. Por lo menos en estas 24 horas. ¿Qué más? Ambro celebra reactivación de la cuenta de Twitter de Donald Trump. No, pues sí. López es el lacayo principal del presidente más derechista, o si usted quiere, ultraderechista del mundo, que es Donald Trump. Fíjese nada más, ¿no? López que se dice disque de izquierda, alabando al más ultraderechista de Estados Unidos. No, bueno. Me rindo, yo me rindo. ¿Qué más? Gobierno de López solicita línea de crédito al BID por 600 millones de dólares para programas de empleo. Ajá, pues sí, ¿no? Y luego de que le pega al BID, no, pues no más falta que... No tienen vergüenza. Carlos López Jones, sí, éramos líderes en energía verde del verbo. Llegó López Obrador. Y retrocedimos muchísimo, como cangrejos. Pues sí, mire, ahí está, ¿eh? Apóstol, autogol, democracia en México, reforma electoral. Pues claro, ahí está el apóstol, ¿no? De la democracia. Presupuesto 2023. Dos bocas. Compras de votos, la mayor parte, el aeropuerto. Campañas y todo lo demás, la pura colita. Pues sí, la pura colita del marranito. Dominadas las corcholatas, andan felices, claro, ¿no? Y el país, que se lo lleva el diablo. Dosis diaria. Odio y rencor. Pues sí, es un enfermo mental. ¿Qué más? Bueno, vamos a la frase del día. Ah, ya ahora sí te oigo. Perdón, ¿eh? Pues no sé, es que creo que el cable anda medio mal. Bueno. Ahí está la frase del día. Todavía no se han levantado las barreras que le digan al genio, de aquí no pasarás. Ludwin van Beethoven. Todavía no se han levantado las barreras que le digan al genio, de aquí no pasarás. Ludwin van Beethoven. El gran compositor, el gran Beethoven. Bueno, como ven, esto nos deja preocupados. En México ya habremos levantado las barreras para decirle a este loco, de aquí no pasas. Yo no estoy seguro. Ya nos vamos, pásenla bien. Adiós.